¿Qué tal? Muy buenos días a todas y todos que se van conectando a una nueva sesión de este ciclo, el última, la última sesión de este ciclo de webinar que llevamos realizando ya hace un tiempito junto a nuestros partners y amigos de Intel Empresas. Hoy, miércoles quince de diciembre, justo, justo, prácticamente la mitad de lo que es este último mes de este año dos mil veintiuno. Antes de ir saludando todas y a todos los que se van conectando como siempre a nuestra sesión del día de hoy y que además nos van dejando los buenos deseos, las buenas ondas y las buenas vibras, comentarles hoy día qué vamos a estar viendo, vamos a hablar de las redes sociales, vamos a hablar de las redes sociales y las estrategias para implementarlas y hacer crecer nuestros negocios. Hemos venido conversando del mundo de la era del digital, de la digitalización de los negocios, de nuestros emprendimientos y por tal y por ello también hoy día nos vamos a estar conversando de aquello en la sesión del día de hoy en este ciclo, como le digo, que vamos concluyendo con nuestros partners y amigos de Intel Empresas. Va a estar en un ratito compartiendo con nosotros ramiro de lo que es Wemby, ¿no? Creador y Wemby y creador y CEO de lo que es Wemby. Ya nos va a comentar lo que es la plataforma y lo más importante de cómo las redes sociales, mucho conocimiento, mucha experiencia, un gran expositor que también tenemos para ir finalizando la sesión del día de hoy en este ciclo del webinar de Intel Juntos, Intel Empresas. Saludar a todas y a todos los que se van conectando antes de comenzar brevemente la parte técnica y un poco los que se van conectando por primera vez a la sesión del día de hoy a la plataforma, comentarles que todo lo que se está viendo y escuchando a través de la camarita y la presentación que están viendo de fondo, les llega a través de internet, es decir, la experiencia y la capacidad que tengamos de cada conexión de nosotros donde estemos tomando esta sesión es muy importante, por tal, si tienen alguna intermitencia durante la sesión o tienen alguna imprevisto que dejan de escuchar o ver, arriba de la plataforma nos entrega una posibilidad de reconectar, un botoncito que si lo apretan reconectar, les va a actualizar unos breves segundos y les va a volver a colocar en la pantalla para que puedan volver a seguir escuchando y viendo la presentación. Ha pasado que a pesar de apretar ese botón en varias instancias, ¿no es cierto?, como un refrescar, llamémoslo así, siguen teniendo una intermitencia y esto tiene que ver, insisto, con la conexión que tengamos cada una y uno de nosotros desde el punto de vista de dónde estamos tomando la sesión. A veces estamos en redes wifi que estamos compartiendo con más personas del equipo de trabajo, en sus hogares, donde estén tomando la sesión. Por tal y por ello, recomendamos como plan B volver a conectarse a la sesión, al link que le estamos haciendo llegar desde ayer en el proceso de registro con la gente en teleempresa y hoy día en la mañana, hace un ratito que le empezamos a llegar también el link de acceso, desde algún dispositivo que tengan algún plan de datos, 3G, 4G, ¿no es cierto?, generalmente nuestros celulares, quizás algún dispositivo móvil como una tablet u otro dispositivo que tengan, tienen esa conexión o tienen ese plan de datos ustedes contratados y eso hace que esa conexión sea un poquito, entre comillas, dedicada y eso al ser dedicado genera que el recurso que tienen como plan de datos esté 100% para el recurso de poder tomar la transmisión. A veces lo que pueden, los que a veces están trabajando con, a la par con el celular, mientras están tomando la sesión, no lo pueden hacer. Un humilde consejo desde el punto de vista de poder hacer llegar y así generar, digamos, la instancia de poder tener una buena sesión y una buena transmisión desde el punto de vista de tener una línea en cuanto a lo que sea la transmisión. Muchos también van a ir sumándose durante la mañana, hay labores que hacer, están la pega, están muchas labores, entonces, por tal, junto al equipo en teleempresa, a partir de hoy en la tarde mismo, en la tardecita, les vamos a hacer llegar a vuestros correos electrónicos, ¿no es cierto?, en el cual si ustedes se registraron, tanto en el formulario previsto, obviamente, por nuestros amigos de teleempresas, como también al ingresar a quienes les pidieron el correo electrónico a la plataforma, les vamos a hacer llegar el correo de, con la grabación de inicio a fin, los vamos a enviar, obviamente, a nuestro canal de YouTube, donde está alojado todos los videos de nuestras sesiones que estamos realizando, junto a la presentación de Ramiro en versión PDF, para que lo puedan descargar, y así, en un solo correo, tienen toda la información que se vio hoy día el material, para que lo puedan volver a ver, lo puedan volver a compartir, o lo puedan compartir con su equipo de trabajo, o ustedes mismos simplemente pueden revisar, no, no me quedó claro, qué quiso decir esto, mira, la lámina decía esto, toda esa información la van a tener en dicho correo electrónico. Asterisco, paréntesis, por favor, revisar también todas las bandejas de vuestros correos electrónicos, no siempre caemos en la principal, también a veces podemos caer en promociones, cuando tienen correo Gmail, Hotmail, o a veces no deseado, o en spam, no podemos asegurarles que siempre lleguemos a las bandejas principales de vuestros correos, pero sí les podemos asegurar que con mucho cariño, junto al equipo en Teleempresa, hacemos la pega de enviar dicha información, si no, están los canales para que nos puedan comunicar, y si sabes que no me llegó el correo electrónico que enviamos, así que ahí vamos a estar siempre atentos a nuestro equipo, de poder responderles vuestras dudas. Quiero ir saludándolos, ¿les parece? A todos los que nos van dejando sus buenas ondas y su saludo en el chat. Bernardo Malis, muchas gracias por la respuesta, muchas gracias Bernardo por estar ahí, Jorge Watson, Ángelo González, buenos días a todos, aprovecho la oportunidad de agradecer estas instancias, y nosotros de agradecer tu tiempo, Ángelo, y confianza, de estar conectándote a la sesión del día de hoy, y esperamos que sea súper, súper provechosa. Luis Jaime Sá, nos saluda desde Viña, a panelistas y participantes, un gran abrazo Luis, saludos a todos los emprendedores y pymes de Viña, del mar y la quinta región. Jonathan Peña nos dice muy buenos días, Sergio Asenjo, Juan Ricardo Avara, Luis Faúndex, que tenga un excelente día y nos tira unos deditos para arriba, gracias Lucía por estar ahí, Claudia Yañez, Juan Ricardo Avara, Andrea Harper, Felipe Herbias, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación, ojalá sea muy útil, va a ser súper útil Felipe, te lo puedo asegurar, Polet Carstens, muchas gracias, excelente el tema, dedito para arriba para ti, Polet Rodrigo Zahid, Ana María Rubio, Doris Pavés, Patricio Contreras, saludos a todos y excelente comenzar, gracias Patricio, Luis Sepúlveda nos saluda de la Serena, Doris Pavés nos saludaba desde O'Hins, Isaac Jiménez desde Machalí, Luz Bonet también nos dice buenos días, gracias por esta instancia, Ailín Patillo nos saluda, Sergio Pincheira, gracias por la invitación, Alex Vázquez, Alex Vázquez gracias, buen tema, gracias a todas y todos los que van generando, Luis González desde la Serena también nos va saludando para ir generando, digamos, la instancia a todos los que se van conectando a la plataforma y a los que vamos dando vida a la sesión del día de hoy, me avisan por interno de que vamos a dejarla junto al equipo entre la empresa, no un regalo además para seguir profundizando el tema y potenciar los negocios con una infografía gratuita, consejos para construir campañas de marketing digital efectivas en el chat, el equipo entre la empresa le estará dejando ahora el link para que puedan ir descargándole y sigan visitando la gran cantidad de contenido disponible que existe en la comunidad de empresas de Entel, lo vamos a estar recordando durante la sesión para que estén muy atentos en el chat y a todos los que nos van saludando, Juan Garrido de Talca, Concepción Fabiola Yane, Cristian Retamales, a todas y todos un gran abrazo virtual y a la distancia, gracias por estar ahí, atentos al chat con la información que les vamos a estar constantemente entregando, apoyando a lo que esté entregando Ramiro durante su exposición. Alejandra Arce, propime siempre suma, gracias Alejandra, lindo mensaje, lindo contenido, ese es el espíritu en conjunto también con el equipo entre la empresa que estamos en esta misma línea de seguir fomentando y apoyando a las pymes y emprendedores de nuestro país. Víctor Godoy, que nos saluda de Punta Arena, es decir, de Arica Punta Arena, estamos conectándonos con todas nuestras pymes y emprendedores de nuestro país. Sí, gracias por estar ahí, gracias por la confianza. Antes de comenzar, les tenemos un adelanto, una primicia, siempre tenemos algo distinto a los que se conectan, porque siempre es agradable, les tenemos una primicia de lo que están mandando el equipo entre la empresa con respecto a digitalizados. Quienes no conozcan, les dejo el video que nos promociona y ya les comento más detalles al respecto. Comienza la nueva temporada de Digitalizados, el docu-reality de teleempresas, que transforma negocios con tecnología. Millaray, Juan Pablo y Humberto vivirán la experiencia de la digitalización, junto a emprendedores y pymes de todo Chile. La tecnología está al alcance de todos los negocios. Pronto, la nueva temporada de digitalizados de teleempresas, por las pantallas de Chilevisión. Ahí está, al adelanto de lo que es Digitalizados 4, el docu-reality que tiene en teleempresas y que los va a estar próximamente exhibiendo a través de las pantallas de Chilevisión y CNN a partir del mes de enero. Que es Digitalizados, quienes no conocen, es un docu-reality que hace un seguimiento junto a estos tres personajes, Millaray, Juan Pablo y Humberto, a pymes que entraron en un proceso de digitalización, que previamente se registraron y se escribieron, participaron de un proceso de selección y después los acompañaron en este proceso de digitalización. Es un docu-reality muy interesante que tiene varios capítulos, ¿no?, semanales que van entregando el equipo de teleempresas a través de las pantallas de Chilevisión y CNN. Humildemente, como propymes, participamos de la convocatoria, de hacer eco, de lo que están haciendo para que los emprendedores y los pymes pudieran postular sus negocios y así entrar en la selección final. Así que el llamado y agradecimiento, obviamente, del equipo de teleempresas de facilitar estos espacios donde podemos seguir digitalizando de manera muy pequeña, de manera muy escalable a la realidad de cada negocio, para que puedan estar, así que, digitalizando, obviamente, las pymes y emprendimientos y de mis pymes de cada país, de nuestro país, son a lo largo del país los casos. Así que la invitación está hecha para que puedan verlo a partir de enero. Las pantallas van a estar también promocionándose, obviamente, a través de Chilevisión y CNN, lo que es el doco de digitalizados ya en su cuarta temporada. Gracias al equipo de teleempresas. Y también comentarles que existe la comunidad de teleempresas, que es un completo ecosistema de contenidos educativos y de máximo interés para quienes están en el camino de la digitalización. Ahí van a poder encontrar e-books, entrevistas, infografías, plantillas, para diversos procesos del marketing digital, financiamiento, gestión del negocio y mucho más. Solo deben ingresar a entel.cl, slash, comunidad de empresa. Ahí, a través del chat, le están compartiendo también el equipo para poder ver lo que es el contenido. Y también tenemos un breve video de lo que es esta comunidad, que tiene mucha, mucha información para que ustedes, cuando tengan un tiempito, se puedan meter, se puedan digitalizar, se puedan meter, investigar, es acceso a información gratis, que hoy día se agradece, así que les dejo también ese pequeño videito que nos muestra lo que tiene la comunidad entel, y ya comenzamos hoy con la presentación de Ramiro, lo que son las redes sociales, estrategias para implementarlas en hacer crecer tu negocio. Vamos con ese video y ya comenzamos con la sesión del día de hoy. porque las ideas se convierten en sueños y los sueños hoy se hacen realidad. En esta era digital, tener la información y las redes de contacto a un solo clic pueden hacer una gran diferencia para cumplir con todas tus metas. Te invitamos a conocer un universo de posibilidades, conéctate hoy mismo con la comunidad de empresas de entel, y sorpréndete con un sitio lleno de experiencias que te ayudarán a potenciar tu negocio, y descubrir que los límites no existen, y que las fronteras solo son mentales. Orientación, capacitación e inspiración, con información relevante y detallada, te ayudarán y guiarán de la mejor manera, dentro de un espacio libre y de colaboración, hecho especialmente para que sea cual sea tu idea o negocio, le vaya como siempre lo has querido. No importa si recién comienzas, quieres partir o trabajas en una gran compañía, con tecnología, tus ideas son posibles. Accede a información y contenido para todo tipo y tamaño de negocio, redes de contactos, capacitación online, vitrina para tu negocio, y a descubrir cómo de una manera simple, fácil y de bajo costo, la tecnología puede realmente cambiar y ayudar en todos los procesos. La comunidad de empresas de Entel te acompaña y apoya tus desafíos, conectando hoy tu negocio a las infinitas posibilidades que nos brinda la tecnología. Porque los sueños, tus sueños, hoy son imposibles. Entel.sob.com, comunidad de empresas, para que lo puedan ir visitando, ahí el equipo de Entel también a través del chat, gentilmente nos lo va compartiendo, métanse si tienen un minuto, marketing digital, mucha herramienta, los capítulos anteriores también del docu-reality, por ejemplo, digitalizado de las versiones anteriores, del año anterior también, capítulos bien interesantes, con grandes mentores, hay mucha información que si les gusta y les interesa, obviamente, ahí está disponible de forma gratuita para todas las pymes y emprendedores de nuestro país. A todos los que se fueron conectando en este ratito de los videos, a saludarlos, gracias, bienvenidos a la sesión del día de hoy, recordarles que hoy en la tarde les vamos a hacer llegar la grabación y la versión en versión PDF para que la puedan descargar y volver a revisar ustedes o su equipo, junto a su equipo de trabajo. Sin más, entonces, quiero ir presentando al actor principal del día de hoy, ¿no? Quiero invitar a Ramiro Anastasi, CEO, gerente y fundador de Wemby, que hoy nos va a ayudar a seguir profundizando en lo que son las redes sociales en un negocio, que cómo está, cómo, cómo estas pueden ayudar para que el crecimiento de nuestra empresa, dándonos a conocer, posicionándonos en la mente de nuestros clientes y, por supuesto, a vender más, ¿no? Don Ramiro, que esta pandemia vino para instalar un concepto de la digitalización, que lo veníamos viendo, pero cuando te imponen las cosas así como a sopetón, digo, mira, es como el meme de Oliver, de John Travolta, ¿no? Empiezo a mirar para los lados y ahora quién me ayuda, ¿no? Ramiro, te quiero agradecer tu tiempo, tu disposición, te voy a dejar la presentación, por lo menos, por supuesto, para que podamos ir conversando de lo que son las redes sociales y junto al equipo interno vamos al chat con las preguntas, atentos para que al final podamos tener ese diálogo con las dudas de nuestros conectados. Un gran abrazo, Ramiro, gracias por estar ahí, por tu tiempo, deseo micrófono y pantalla y mucho éxito. Excelente, muchas gracias, muy amable por la cálida presentación, como siempre es un gusto acá, conjunto de Entel, estar presentando y apoyando a las pymes en todo este proceso que, como dijiste, es de digitalización, está muy potente y es muy necesario para todas las pymes y aprovecho para saludarlas a todos los emprendimientos que están conectados desde Arica a Punta Arenas, estoy viendo una cantidad, varios dígitos de conectados a esta hora, así que muy agradecido del tiempo que se están tomando de conocer esto que va a ser cómo implementar y hacer crecer su negocio a través de herramientas, diferentes herramientas, sean de marketing digital, algunas otras herramientas que tengo también preparadas, y bueno, y sin más vueltas vamos a comenzar con esta presentación. Primero voy a mostrar un poquito lo que es materia de dónde estamos parados en Chile, dónde estamos parados con respecto a redes sociales, e ir avanzando hasta llegar un poco a lo que es tecnología en sí, cómo entregar tecnología, cómo implementar tecnología en su negocio que muchas veces uno ve muchas herramientas, no sabe cómo utilizarlas, tiene ese cierto miedo, esa cierta preocupación y acaba bloqueando, el ser humano se bloquea ante este miedo, entonces justamente ahora vamos a mostrar de qué forma sencilla y de qué forma cómoda uno desde su casa, a través de un partner tan potente como Entel y apoyado con este software de Wemby que hemos desarrollado, pueden empezar a digitalizar y a entregar tecnología para su negocio. Bueno, para presentarme un poco y que me conozcan, no me gusta hablar tanto en la presentación en lo personal, mi nombre es Ramiro Anastasi, soy abogado de profesión, tengo varios años trabajando en tecnología, 10 años en Chile, en este país que amo tanto, formando una hermosa familia, y soy ex gerente de la empresa multinacional Booking.com, me imagino que muchos de ustedes la deben conocer, una empresa que entrega soluciones de hotelería a través de un software bastante conocida, y varios años trabajé en esa compañía donde también encontré muchas herramientas que hoy día son utilizadas a nivel mundial a través del software que desarrollamos en Wemby. Y bueno, y actual, como dice ahí, actual CEO y fundador de esta empresa Wemby, partner de Entel, donde estamos apoyando con todas las herramientas que necesita un emprendedor para tener éxito digital. Entonces, ¿por qué estamos haciendo este webinar? ¿Por qué Entel estuvo tan atinado de buscar esta materia o este tema? Es porque hay un mensaje súper urgente, un mensaje inmediato, que especialmente en esta área digital, la gente quiere todo inmediatamente. ¿Qué significa la palabra inmediato, digitalmente hablando? Significa que nadie está dispuesto a esperar, nadie está dispuesto a, cuando tiene una duda en el proceso de compra de un producto, esperar a que alguien se la resuelva o ir a la tienda, sino que uno quiere saberla ahora, inmediatamente. Y si no tiene esa respuesta inmediata, probablemente vaya a comprar a otra tienda o a otro lugar o simplemente abandona el proceso de compra. Eso es lo que con estas soluciones intentamos a toda costa evitar. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar primero de la importancia de las redes sociales. Luego, vamos a ver simplemente, sin detenernos tanto, por qué es importante las redes sociales. Probablemente ya lo han escuchado, pero siempre es bueno recordar la potencia de esta materia, de por qué es importante la digitalización. Segundo, los beneficios de las redes sociales. ¿Por qué es importante, es beneficioso tener, estar presente en las redes sociales? Luego vamos a hablar de los canales digitales, sea los tradicionales y los canales digitales actuales, que son tendencia. Luego vamos a hablar de las redes sociales, concretamente en Chile, cómo se están comportando las redes sociales en Chile, que han cambiado bastante, ahora estamos en plena época electoral y han visto que varios candidatos han estado muy presentes en redes sociales, con diversas estrategias. Entonces hoy redes sociales que eran antiguamente más clásicas, hoy se están convirtiendo en tendencia en nuestro país. Quinto, vamos a ver la estrategia, una estrategia bien sencilla, marketing, un plan de marketing muy fácil, muy sencillo para que implementen desde hoy. ¿Cuáles son las plataformas más conocidas o más utilizadas? Y por último vamos a ver una demo en vivo. En vivo le voy a mostrar cómo a partir de mañana ustedes pueden darle tecnología a su negocio a través de las herramientas que pueden tener a la mano gracias a teleempresas y en conjunto con diversos partners que han logrado este objetivo. Entonces, importancia de redes sociales, quiero pasarlo un poco rápido, pero básicamente puedo detectar cinco puntos que son relevantes para darle mayor relevancia a las redes sociales. Primero, el número de personas que hoy día tenemos en Chile, o sea, a nivel mundial y en Chile, bueno, hay muchísimas personas que están utilizando las redes sociales, o sea, gente que está interactuando todo el día. Tenemos casi más de la mitad de la población mundial en redes sociales, o sea, es una locura. El mundo realmente está digitalizado y todo está en la nube. Bueno, los costos de estar en redes sociales y de poder hacer promoción en redes sociales a través de publicidades, por ejemplo, si uno tiene poco dinero para invertir, uno puede invertir lo que tiene, desde centavos de dólar hasta millones de dólares que hay empresas que invierten mucho dinero en las redes sociales y los costos pueden ser muy bajos de llegar a miles o millones de personas. Entonces, realmente es muy importante porque uno puede llegar desde su casa, se conocen muchos casos de éxito, de emprendedores que han llegado a todo el mundo y están vendiendo muy potente a través de las redes. Bueno, formar grupos y comunidades. Nada mejor que generar grupos y comunidades. Hoy el tema de poder llegar a miles de usuarios a través de grupos y comunidades de la industria del producto que ustedes quieren vender es muy potente. Y también uno puede crear diversos grupos y uno puede crear industrias. De hecho, lo que es el tema de las industrias, hoy en día digitales han crecido mucho, donde hay diversos productos que han entrado y hoy ya se está hablando de cosas que antes no se hablaban, como el metaverso y todas estas palabras que son tenidas. El poder de los influencers. Años atrás no existían los influencers. Hoy cada vez cobran mayor relevancia y uno va siguiendo y va copiando datos de los influencers porque son tendencia y uno puede hacer promociones muy masivas a través de este canal. Y por supuesto la rápida comunicación. Hoy día la red social permite hacer preguntas y responder por medio de dos clics y de una forma muy rápida y sencilla puede estar en contacto con la persona que genera la venta de estos productos. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar el marketing digital? Acá también separé cinco beneficios importantes que uno muy relevante para mí es la interactividad porque uno puede interactuar entre compra y venta y el enfoque ya no está dado por el producto, sino la experiencia que uno le entrega al usuario en el proceso de compra. Hoy hablaba que si hoy no existe un proceso interactivo o hay dudas en el momento de adquirir un producto, probablemente la persona se vaya a otro lado y no venga a esto. Y de acá la importancia de la publicidad, de la forma que está hecha, de los publicistas que cumplen un rol muy especial y muy importante en comunicar, en hacer este tipo de comunicación entre usuario y producto o servicio. Bueno, análisis y medición. Bueno, ROI significa en siglas en inglés retorno de inversión y CAC, costo de adquisición de cliente, en inglés también, pero en español se traduce de la misma forma. Y esto significa que uno puede saber exactamente cuánto es el retorno y la inversión de un producto o de una inversión en adquirir productos o cuánto cuesta adquirir cada cliente. Haciendo un ejemplo, si yo tengo un producto que cuesta 10 mil pesos, hice una publicidad que pagué mil pesos para poder adquirir varios clientes y entró un cliente, compró, ya sabemos que con mil pesos logro una venta. Entonces, en base a esto, uno puede planificar para después mejorar. Si uno no planifica y uno no mide, no puede posteriormente mejorar este proceso. Y de ahí la importancia de tener un software que logre hacer este cumple nuestro objetivo. Mayor alcance de la audiencia, campaña de atracción mundial. Uno puede llegar realmente, como decía, desde Chile a todo el mundo solamente posteando o solamente haciendo publicidad desde su casa. Bajo costo de operación, claramente. El costo logístico de operación, lo hemos visto en la pandemia, es muy bajo digitalmente. Mucho menor de lo que sería tener que vender un producto de forma presencial y con toda la logística que se debe tener. Y el último punto de la flexibilidad, uno puede cambiar de estrategia. Algo no funcionó, se cambia a otro. Un proveedor no funciona, se va a otro. Lo importante es siempre mantener una estructura. Nosotros siempre decimos que nosotros al darle tecnología con el software a los emprendimientos logramos de esa forma. Puede cambiar de community manager, puede cambiar de socio en la compañía, pero siempre se mantiene una misma línea porque todo queda almacenado en una herramienta, en un software. Los canales digitales más importantes los conocen. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. LinkedIn tiene básicamente dos segmentos. LinkedIn empresa y persona. Persona donde uno puede postear, donde la marca personal cobra bastante relevancia. Y el más potente para el B2B, que es business to business. O sea, productos que se venden hacia negocios o servicios que se potencian bastante con LinkedIn Business. Con una página corporativa de LinkedIn. YouTube está potentísimo. Hoy mucho de la información entra a través de videos. Y TikTok, una red social realmente que está cobrando cada vez más relevante. Antes eran video interactivos para niños. Y hoy día ya es tan potente que están haciendo todo tipo de publicidades y para todo tipo de industrias y edades. Ha cobrado una relevancia mayor. Esta red social china ha logrado realmente llegar a niveles exorbitantes para como comenzó. Las redes sociales en Chile. ¿Cómo estamos en Chile con redes sociales? ¿Son importantes? ¿No son importantes? ¿Cuál es la más potente? De izquierda a derecha la enumeré según la información que pude recolectar. Y también es la misma información que vemos con la utilización de nuestros ojos. Facebook sigue liderando. ¿Por qué sigue liderando? Por varias razones. Primero, porque es la red social tradicional. Tiene segmento empresa y segmento persona. Tiene casi en Chile solamente 14 millones de usuarios activos. Lo cual, para el nivel de habitantes que hay en Chile es bastante. Creció más de un millón de usuarios en este año 2021, claramente, por la digitalización. Pero es bastante, muy fuerte. Y bueno, podemos ver que la mitad está un poco repartida entre mujeres, entre género, femenino, masculino. Así que está bastante repartido. Lo que es Instagram es muy potente porque, bueno, Instagram pertenece, al igual que WhatsApp, a Facebook, al grupo Meta, que hoy día Facebook cambió el nombre a Corporativa Meta. Entonces, todos pertenecen a la misma empresa. Instagram hoy día es muy potente. Comenzó con una red social de muestra de fotos, imágenes, dando una experiencia más cercana. Sin línea del tiempo, generando esa interacción. Hoy día hay productos que solamente se venden a través de Instagram. Lo mismo a través de LinkedIn. Muy potente LinkedIn. Es muy potente para segmento B2B. Y ya tiene casi 6 millones de usuarios activos. Es muchísimo también. Y si se fijan en Chile, la relevancia que ha cobrado LinkedIn ha sido muy fuerte. Y Twitter también, pero Twitter es una red social clásica eterna. Con casi 3, 2 millones y medio. Debe estar hoy cercano a 2 millones y medio, 3 millones de usuarios activos. Muy potente. Y 14% de los usuarios están acá en Chile. Así que es muy, muy, muy importante. Y YouTube, bueno, es una red social que es bastante clásica. Ha crecido muchísimo. Y es muy importante para hacer lives y hacer un poco del usuario a entender un poco sobre los mayores productos. Hoy la gente estudia a través de YouTube. Así que es una red social que está cobrando demasiada relevancia. Incluso para publicidad paga por este medio. Bueno, estrategia de marketing. Hay muchas estrategias de marketing. Las voy a nombrar algunas. Acá es marketing de contenido. Que es generar contenido de calidad. Y publicar o enviar a través de redes sociales. O por medio de prensa offline. O, bueno, hay muchas formas de llegar a los usuarios. A través de marketing de contenido. Marketing en redes sociales. Vamos a hablar un poco de eso. E-mail marketing es muy importante. Está cobrando mucha relevancia el e-mail marketing. Es muy antiguo. Hay muchas herramientas de cómo hacerlo. SEO, bueno, que es Search Engine Optimization. Que es optimización para lo que sería ranking orgánico a través de Google. Y a través de redes sociales también se puede hacer un SEO y sincronizarlo con Google. Y Google también lo posiciona de una forma mejor. SEM, anuncios pagos también. Videos e influencers que hemos hablado. Y el Inbound Marketing que ya está a otro nivel. En el cual hay que tener de repente varias herramientas. O adquirir una como la que voy a presentar. Que apoya en todo lo que sería el ciclo completo de negocios. Desde que el producto es conocido. Se compra. Y hay un trabajo de post-venta. ¿Cómo se puede hacer un plan de marketing simple? Vamos a pasar de lo más complejo de tanto número, tanto dato. Y acercarnos un poquito más al emprendedor. Y bajar un poco toda esta información. Respirar un poco. Y ver que no es tan complicado comenzar. Voy a volver un poquito más atrás de la red social. Y volver a lo que es sitio web e-commerce. Si ustedes quieren llegar de una forma sencilla. Mostrar su producto a través de miles, miles, miles de usuarios. La mejor forma de comenzar es como arranca el negocio digital. Como abriendo la tienda digital. Y esto se hace a través de una página web. Y a través de una tienda online. ¿Cómo pueden adquirir una? Bueno, hay muchas herramientas que voy a mostrar en el siguiente slide. Yo recomiendo en este caso. Si quisieran tener. Después vamos a compartir el link. Entel tiene tu negocio digital. Que es como pueden arrancar a tener todas las herramientas digitales que necesitan. Sea para un sitio web o un e-commerce. Ellos lo hacen. Lo hacen de una forma súper rápida. Se sincroniza la tienda. Las tiendas se sincronizan con el software. O sea, se entrega una solución demasiado completa para lo que se puede encontrar hoy en día. De una forma súper sencilla, económica y rápida. Dicho esto, recuerden que tener una buena página. Si bien hay que tener dos o tres puntos sencillos. Que es valorización de la marca a la izquierda. Tener una foto de impacto. Mostrar todos los productos. Todo eso se puede hacer de una forma bien sencilla. A través de una muy buena estrategia web. Pero muchas veces no se necesita hacer una gran web. Sino con las herramientas básicas y correctas. Uno en cinco minutos puede salir con una muy buena página web. Recomiendo que den una ojeada a la de Entel. Que realmente está muy buena. Para los que se van sumando en este momento. Estoy viendo que están aumentando la cantidad de gente que ha ingresado. Cuando comenzamos el webinar. Así que bienvenido a todos nuevamente. Estamos hablando acá un poco de marketing digital. Y vamos a mostrar las mejores herramientas y la tendencia que tenemos hoy en día en esta industria digital. Y soluciones para emprendimientos. Ahora vamos a seguir hablando de un plan de marketing simple en redes sociales. ¿Cómo hacer o cómo pasarlo un poquito a la tierra? Vamos a hablar un poquito de anuncios pagos. ¿Cómo hacer anuncios pagos? ¿Es tan complicado hacer anuncios pagos? ¿O podemos partir de menos a más? Y hasta realmente encontrar un grupo de personas que nos apoyen en caso de que sea necesario. Porque el negocio, si todo anda bien, ha crecido. Ramiro, por último, dar una buena experiencia, dar una muy buena experiencia. Ramiro, está con intermitencia de internet que se nos pegó un ratito, unos segundos. Así que esperemos que se retable bien la señal para poder retomar. ¿Te parece? Me parece excelente. Ahí estás volviendo de a poco. Ahí sí estamos retomando la señal que te ve un poco pixelado. Tiene que ver con la calidad seguramente de la conexión. Así que esperemos unos segunditos para retomar lo justamente que estabas con la herramienta. ¿Te parece? Sí, por supuesto. Vamos a entrar un poquito ahí. De paso podemos saludar a los nuevos que veo que se están juntando bastantes nuevos usuarios. Ya tenemos mucha gente conectada. Así que muy agradecidos de este webinar que están armando. Ahí estamos, Ramiro. Yo creo que es un poquito más estable. Así que seguimos. ¿Te parece? Me parece perfecto. Bueno, aparte comentarte que ahora viene una parte muy importante de la presentación. Correcto. Así que quédense porque vamos a hablar del jugo, de esta comida que es la herramienta, las herramientas. Y vamos a pasar a hacer la demo. Viene un momento espectacular. Gracias, Ramiro. Te dejo pantalla. Muchas gracias. Muy amable por apoyar y comentarme porque no sé a veces la conexión. Bueno, como estoy hablando, estoy concentrado, muchas veces no veo cómo está la conexión. Bueno, entonces, como decía, herramientas que pueden utilizar para la parte de tiendas online o web. Hay muchas herramientas como WordPress, Wix, que lo pueden hacer la página ustedes mismos. También tenemos WooCommerce, que es la tienda online hoy día que ha crecido bastante. Es decir que WooCommerce es muy importante para hacer tiendas online a través de WordPress. Y WordPress se pueden hacer sitio web directamente. Por último, comento acá que está PrestaShop, entre otras. También está Shopify, que es muy fuerte. Pero en este segmento recomiendo que vean tu negocio digital de Entel. Porque Entel usa las mejores tecnologías. Entonces, se ahorran un montón de investigación, un montón de tiempo. Que recuerden que el tiempo que toma hacer una web muchas veces es bastante grande. Siendo que está muy bien resuelto a través de tu negocio digital. En redes sociales hay muchas herramientas que se utilizan como planificador de redes sociales. Unificador de chats, de diferente, porque ustedes no se olviden que la gente escribe por el canal que tiene a mano. Sea por Instagram, por Facebook, por WhatsApp, que es muy importante. No hable tanto WhatsApp porque vamos a hablar después. Pero WhatsApp también es una herramienta muy cómoda. Sea WhatsApp Business o el WhatsApp normal y corriente. Y también el gestor de contenido. Tener un gestor de contenido es realmente muy importante porque es cómo van a llegar a los usuarios. Campañas. Las campañas de anuncios. Hay muchas herramientas. Se puede hacer directamente por el Facebook Manager, por el business de Facebook. Donde ustedes pueden hacer campañas directamente de Facebook. Instagram. También lo pueden hacer a través de Google Ads. O sea, llegar a través del buscador de Google. Y, por último, TikTok hoy día tiene publicidad también paga. Anteriormente, la publicidad que se hacía en TikTok era menor porque había un límite de un mínimo de 5.000 dólares, si no me equivoco. O 500 dólares. Era un número muy alto. Entonces, ahora esto ha cambiado. Entonces, hoy día está cobrando mayor relevancia. Y en temas de postventa, cómo dar una buena experiencia, recuerden los webchats. Tener un chat en la página web es muy importante. Estar sincronizado siempre por WhatsApp y atento es realmente también muy importante. También tener actividades. O sea, tener un panel de actividades donde uno puede colocar las actividades y los requerimientos de atención al cliente. Y hacer seguimiento y tener un histórico, una bitácora de todo esto a través de un CRM. Un CRM es un sistema de administración, de ventas y de requerimientos. Y que todo lo que sus vendedores, ustedes mismos hacen, quede en un sistema inteligente. Entonces, pasando un poquito. A mí me gustaría acá bajar un poco las herramientas más importantes, más utilizadas. Y cómo nos hemos preocupado. Y ya pasar un poco a tecnología. Hablar de verdad de tecnología, que es lo que ustedes están esperando acá. Resolver esa duda de cómo tener tecnología. Y cómo lo hacemos nosotros a través de la sincronización de Facebook, de Instagram, de Twitter. También que es una relación muy importante. De LinkedIn, sea LinkedIn persona o business. De la unificación de chats. Porque hablamos que es muy importante que si alguien la escribe a través de WhatsApp. O de su página web del chat, que siempre está a la derechita abajo, izquierda abajo. O a través de Facebook, del chat de Facebook Messenger, que es tan conocido. O de Instagram. O de todos los canales. Imagínense que si la escriben de todos los canales, es muy difícil realmente estar concentrado en eso. Y nosotros vamos a mostrar de qué forma resolvimos ese problema que había en el mercado. Lo transformamos en una oportunidad y en una solución. Y, bueno, cómo seguir la estadística. Cómo seguir la estadística es muy importante. Porque si ustedes no pueden medir, no pueden mejorar. Lo dijimos hoy. Entonces, nosotros sincronizamos las herramientas también a través de Wemby. Y con Entel hemos logrado sincronizar las páginas web que ustedes adquieren con Entel. Nosotros con Wemby pueden ver todas las estadísticas de Google a través de Google, de su página web. Tanto de redes sociales, de todas las interacciones, de los chats junto con la página web. Entonces, todas estas estadísticas se pueden ver a través de una sola plataforma. Y, por último, y no menor, bueno, por último no. Porque tenemos WooCommerce, que es la tienda online de la que ya hablamos. Pero, por último, una herramienta muy, muy, muy importante que son los CRM. El CRM es una forma muy importante y muy relevante para poder seguir de una forma con bastante estructura el proceso de venta. Para que ustedes puedan saber a quién le vendieron, cómo le vendieron, de qué canal le vendieron. La única forma de organizarse, que antes era papel y lápiz, hoy ya casi no se usa papel. Todavía se sigue usando en algunas industrias. Pero la verdad de las cosas es que cada vez es más potente lo digital. Entonces, esa forma de pasarlo a que su empresa, su producto esté digitalizado y su proceso de venta esté clarito, se hace a través de un CRM. Entonces, todas estas herramientas que fuimos nombrando, que las creamos a través de Wemby, me gustaría mostrársela, pero en la cancha. O sea, mostrársela de verdad de cómo ustedes lo van a poder utilizar. Entonces, yo lo que voy a hacer es compartirle, si me permiten, mi pantalla para mostrarles cómo pueden a través de Wemby. Wemby, para que ustedes entiendan, es un software. Wemby, para que ustedes entiendan, es un software, somos partners de Entel. Entonces, eso es muy maravilloso porque ustedes, a través de Entel, yo voy a dejar un link acá abajo y lo van a enviar también a través del chat. En el cual ustedes van a poder ver cómo este producto lo pueden adquirir a través del Marketplace de Entel. Está muy bien hecho, es súper rápido. Con dos o tres clics ustedes pueden adquirir nuestro software a un valor realmente económico y especial por ser partner de Entel. Entonces, aprovechen, aprovechen. Colóquenle tecnología a su negocio porque realmente es la única forma de crecer digitalmente de una forma correcta. Ahora voy a explicar un poquito cómo se utiliza el software de Wemby, este software que ustedes pueden adquirir. Es tan sencillo como ingresar a app.wemby.com. Cuando ustedes comiencen a trabajar con el software que le van a entregar los accesos a través de Wemby, van a recibir un video tutorial de cómo utilizar la plataforma. Se puede agendar una reunión uno a uno en el caso que los requerimientos, que el tiempo nos lo permita, porque últimamente han habido muchos requerimientos. Y si seguimos creciendo, vamos a llegar a hacer webinars semanales también con la utilización de la plataforma y seguir entrenándolos. También hay un blog que tenemos donde mostramos las últimas tendencias de marketing digital. Está muy bueno. En blog.wemby.com. Tenemos también nuestro canal de soporte.wemby.com, donde tienen material de cómo utilizar Wemby. Entonces, lo primero que ustedes van a hacer es ingresar a la plataforma. Ingresan a conectar, bueno, en este caso yo lo tengo conectado, pero hacen clic en conectar y se conecta por dos clics. Conectan el Instagram de ustedes con Wemby. Lo enlazan una vez en la vida y ya queda para siempre, salvo que algunas redes sociales cada determinado tiempo hay que volver a conectarlo por un tema de la misma seguridad que tienen las mismas redes sociales. Después también uno sincroniza el chat de Instagram. Puedes sincronizar también el chat de Facebook. Sincronizan la red social Facebook. Acá también hay ayuda en caso que ustedes no sepan hacerlo. Hay un video donde ustedes van a saber cómo hacerlo. Es bien intuitivo y fácil. También las campañas de Facebook y de Instagram se pueden hacer dentro de Wemby. Entonces, ustedes las sincronizan de esta forma. LinkedIn. LinkedIn Empresa. Twitter. Pueden sincronizar la bandeja de Gmail. O sea, el mail de ustedes corporativo o personal lo pueden sincronizar a través de Wemby. En esta zona se hace el mail corporativo y si ustedes vienen al perfil de ustedes pueden sincronizar el mail personal del perfil de ustedes. Y de esa forma enviar email dentro de la plataforma de Wemby. Ustedes se imaginaron que iba a haber una herramienta que les iba a permitir poder enviar emails desde un software, desde un tercer software. Bueno, con Wemby lo logramos y lo tienen disponible. Es simplemente a un valor súper económico. Ya no tienen que abrir su mail a la mañana, sus redes sociales, no tienen que abrir su tienda online, no tienen que abrir Mercado Libre. Si es que ustedes venden por Mercado Libre para ver las ventas. Todo lo pueden ver desde Wemby. Bueno, sincronizan también aquí Mercado Libre, como recién comentaba. Si ustedes quieren vender en Mercado Libre, se crean una tienda en Mercado Libre. Las ventas pueden descargar desde el software de Wemby, las órdenes de compra. Todas las personas que les compra el nombre y el mail, sea por su página web, a través de WooCommerce o de Mercado Libre, quedan directamente sincronizadas acá en el software de Wemby. Voy a recargar acá la página. Perfecto. Acá porque quería que vean que está WooCommerce sincronizado. Hace un ratito lo sincronizé, solo no había cargado la página, el equipo técnico, gracias al equipo técnico de Wemby, que me apoyó con esto. También MailChimp para que ustedes puedan hacer, de todos los contactos que se recolectan, de la gente que le escribe, ustedes no tienen que hacer nada. Todos los contactos van automáticamente a este cliente que se llama MailChimp, que uno de los softwares, si ustedes lo conocen, más relevantes de envío de email masivo, tienen para enviar 2.000 emails de forma gratuita. Entonces, todo se hace dentro de Wemby. Y bueno, Jamseller es otro cliente de página web. Si tienen una página web, que la crean a través de Jamseller, directamente se sincroniza acá y listo. Si ustedes usan la página web o venden a través de la página que le hizo Entel y adquieren el software de Wemby, y que hay un paquete que vienen los dos juntos, o sea, la digitalización completa con dos clics, está espectacular porque todo ya viene sincronizado con Google. Cada vez tienen que hacer menos cosas para lograr el resultado y de esa es la preocupación que estamos teniendo nosotros juntos, con Entel, de darle la mejor experiencia tecnológica a sus emprendimientos. ¿Cómo funciona? Vamos a pasar productos. Los productos nuestros están de arriba para abajo, muy sencillo. Dentro del módulo de redes sociales, ustedes pueden postear. Postear es crear contenido. Uno selecciona, por ejemplo, Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. En este caso, LinkedIn Business, porque Wemby vende a través de LinkedIn Empresa, porque no tiene un perfil personal. Y ustedes pueden colocar acá el mensaje que quieren postear en todas las redes sociales. Pueden colocarle hashtags. Nosotros acá tenemos dos hashtags, por ejemplo, si queremos poner Entel, hashtag Entel y Wemby, que son dos hashtags muy potentes para nuestra industria, para la digitalización. Y un producto nuevo que tenemos, bueno, también se pueden colocar, por supuesto, emoticones, que es muy importante porque los emoticones dan una cercanía al usuario. Y por último, esta herramienta, chicos, quiero explicarles que es muy importante las menciones que ustedes hagan porque nuestro software permite hacer menciones a diferentes canales. Somos la única plataforma que permite mencionar a través de un mensaje en las diferentes plataformas. Voy a mostrar solamente el ejemplo de uno. Uno simplemente pone acá Wemby y aparecen todos los perfiles de Wemby. Entonces uno hace clic en el perfil de Wemby Software, que es el nuestro, el de la empresa, y automáticamente este perfil de Wemby Software se va a agregar a la parte de arriba. Y uno puede buscar de una forma sencilla. Uno simplemente acá arriba coloca Wemby y busca todos los perfiles que hay. Y uno hace clic en el perfil que sea y ese perfil se va a agregar en la parte superior. Bueno, como saben, Instagram requiere una imagen para poder postear. Entonces es muy sencillo. Uno hace clic acá y tiene dos opciones. O selecciona una imagen desde su propia, desde su propia, ¿cómo se dice? Desde su propio computador. Y también ustedes pueden diseñar Canva. Nosotros tenemos un acuerdo comercial con Canva. No sé si conocen Canva. Es una de las herramientas de diseño más grande del mundo. Es muy buena y nosotros la pueden usar dentro de Wemby. No tienen que ir a Canva y diseñar, sino que dentro de Wemby hacen clic. Se loguean en Canva una sola vez en la vida. Y acá tienen. Miren qué fácil. Yo de verdad que no preparé nada. Uno ingresa acá y tiene todos los templates para enviar. Entonces vamos a seleccionar cualquiera. Acá un ejemplo dice C positivo. A ver qué dice C positivo. Con C tras C. Y vamos a colocar acá Wemby para colocar cualquier cosa. Entonces esta publicidad. Fíjense, voy a tomar 10 segundos. Voy a colocar publicar. Y esta misma imagen que nosotros acabamos de preparar va a colocarse en la fila como una de las imágenes que van a ser posteadas a través de la herramienta de Wemby. Entonces hoy día vamos a postear dos imágenes. Vamos a postear este perrito simpático. Y vamos a postear esta nueva imagen que acabamos de diseñar a través de Canva, a través del software de Wemby. Y aparecen acá. Ustedes pueden previsualizar cuántas imágenes están colocando. Y pueden verlo de una manera sencilla. Si ustedes quieren eliminarlo, es tan simple como seleccionar la imagen, eliminarla y automáticamente aparece. ¿Qué pueden hacer con este mensaje que ustedes armaron? Uno puede publicarlo en este momento y en este mismo momento en las cuatro canales se van a publicar. No tienen que ir uno por uno haciéndolo, sino que se van a hacer todos al mismo tiempo. O pueden también programarlo. Uno puede decir, ok, quiero que este posteo se mande, se postee solito. Mientras yo duermo, el viernes a las ocho de la mañana, ocho y media de la mañana, que se postee. Acá hay una parte muy importante. En la presentación anterior, no sé si estuvieron, que estuvo Sebastián, habló bastante de los horarios, de cuáles son los mejores horarios para postear. Antes había que hacer una investigación de cuál es el mejor horario para postear en redes sociales. Ustedes con el software de Wemby no tienen que pensar en eso. ¿Por qué? Porque a través de inteligencia artificial, ustedes pueden utilizar un módulo que se llama Smart Times, tiempos inteligentes de Wemby, donde ustedes hacen clic en utilizar un horario inteligente. Y esto es un rango, según la industria que ustedes sincronizaron de redes sociales, un promedio de cuál es el mejor horario para postear en redes sociales. Estoy yendo rápido, pero estoy mostrándolo de una forma lenta. Así que, si de alguna forma se corta un poquito el audio, no se preocupen. Voy a repetir. No se están perdiendo de nada. Vamos a repetir muchas veces las informaciones. Voy a responder consultas que ustedes tengan más tarde. Y también se va a enviar este video. Y también van a ver una presentación en PDF. Y más encima, van a recibir después un material, van a recibir material que se fue estudiando con datos. Y un PDF que siempre en tel va publicando con informaciones de redes sociales. Así que, no se van a perder de nada. Y, por último, en horario inteligente, como les decía, está un ranking de los mejores horarios. Basta que ustedes hagan clic en programar. Y una vez que hacen clic en programar, este posteo, si ustedes vienen al planificador, a este, tienen el calendario. También se pueden postear historias. Historias de Instagram y de Facebook. Si ustedes la hacen dentro de Wemby, esta historia se programan. La van a recibir el recordatorio por mail. Y eso se postea en el momento. Saben que la historia de algo se postea manual y se postea de forma inmediata en ese momento. Porque la historia da inmediatez al producto o da inmediatez al servicio que ustedes quieren ofrecer. Bueno, en el calendario interactivo ustedes van a ver cuáles son los posteos que se hacen. Estos son los posteos que nosotros estamos haciendo en Wemby. Entonces, ven que este es un calendario planificador. Ya no necesitan más usar este calendario, esta grilla que se llamaba anteriormente en Excel. Sino que en Wemby ya la colocamos acá y ustedes pueden ver. Y aunque ustedes cambien de proveedor o ustedes cambien la pauta y la forma en la cual están haciendo marketing. Siempre van a tener un historial de todos los posteos que se hicieron. Entonces, este producto de redes sociales es realmente muy potente. Yendo a la parte de publicidad paga, si ustedes hacen clic en anuncios, Facebook y Instagram. Ustedes pueden acá, con un clic, fíjense, no voy a mentir. Con un solo clic, ustedes pueden abrir este módulo en el cual lo único que ustedes tienen que hacer es completar este formulario. Es tan sencillo como poner el nombre de la campaña, la URL, la dirección a la cual ustedes quieren que cuando alguien vea la campaña en Facebook y Instagram, quiera hacer clic para que vaya a la tienda online. Este es simplemente colocar acá la URL de destino y acá nosotros explicamos qué significa cada una de estas cosas. El objetivo, si es el objetivo de generar tráfico, movimiento en su página web o generar clientes potenciales. Y también el sexo, la edad y dónde queremos que se muestre esto. Y también diseñar esta parte publicitaria, este anuncio publicitario. ¿Qué más pueden hacer en el módulo? Bueno, de formularios no me voy a tener mucho, pero se pueden hacer formularios web o formularios de Facebook para colocar en estos típicos formularios que están en las páginas web. Voy a mostrar uno de ejemplo. Estos típicos formularios, uno simplemente copia este código, lo pega en la página web de ustedes, en la página web sea que la hizo Antel o ustedes mismos. Y desde ese momento toda la gente que completa ese formulario va a venir directamente a Wemby para comenzar el proceso de venta. En la parte de chat, es muy importante este módulo porque ustedes pueden ver que todos los mensajes que entran a través del chat de su página web, voy a abrir el ejemplo de la página web de Wemby. Si ustedes entran a la página web de Wemby van a ver que hay un chat en la parte derecha y hay un WhatsApp en la parte izquierda. Y esos chats que aparecen en la página son todos generados a través de, directamente de este chat que ustedes configuran. Ustedes configuran este chat como lo están viendo, lo pegan en su página web y de esta forma lo van a ver los usuarios que entren a su página web, van a poder preguntarle. No se olviden, es muy importante esto. Porque todas las preguntas que tiene una persona que no las resuelve a través del chat o en el momento, este es un contacto que se pierde. Y lo mismo a través de WhatsApp. Nosotros de esta forma, ustedes pueden crear a través de este plugin que se inserta, pueden colocar los diferentes áreas de su negocio. Entonces, si uno hace clic porque quiere comprar, por ejemplo, tiene una duda comercial, hace clic, rellena los datos y este contacto de esta persona que escribe, todos estos contactos se van a almacenar en este módulo de contactos. Ustedes ven que el módulo de contactos genera todos los contactos que escribe de la gente que le hace consulta a ustedes a través de WhatsApp, de los formularios de contacto, del CRM o de los diferentes, otros diferentes canales, porque tenemos muchos canales integrados, se van a poder ver acá. Y de esta forma ustedes pueden hacer clic, pueden rellenar todos los datos. Voy a hacer acá el ejemplo. En este caso, Vali es mi perro, así que es mi mascota, así que no se preocupen. Por más que envíen email acá, no van a llegar. Pero ustedes, de esta forma, si a esta persona ustedes quisieran enviarle un correo, tienen dos opciones. Ustedes lo mandan desde su correo o vienen a enviar email y desde esta plataforma ustedes pueden mandar email directamente. Así que es muy potente. No tienen que irse a abrir su mail, sino que desde Wemby lo pueden hacer. Y también pueden crear una oportunidad de venta que se integra al CRM y que voy a hablar en cinco minutos. ¿Qué más se puede hacer de Wemby? Se puede también tener un panel de actividades. Como comentaba hoy, acá ustedes pueden tener un panel de actividades. Miren, yo voy a crear un panel nuevo que puede ser, por ejemplo, posteos de diciembre, para decir alguna cosa. Entonces, ustedes crean, le pueden asignar un color o directamente dejarlo así. Y acá pueden crear columnas. Entonces, ustedes pueden poner, por ejemplo, tareas a realizar. Y pueden colocar también una lista nueva que son tareas en proceso. Y por último pueden crear tareas realizadas. Entonces, ¿cómo funciona de esta forma? Ustedes pueden crear tarjetas, como por ejemplo, posteo de Navidad. Por ejemplo, Navidad. Ustedes vienen acá. Y al posteo de Navidad pueden colocar, asignar a personas. En este caso, yo, por ejemplo, voy a asignarle a alguien de nuestro equipo este posteo. Entonces, de esta forma, se lo envía a esta persona. Lo pueden colocar qué es lo que hay que hacer. Y también uno puede mencionar a gente de su equipo. Acá, por ejemplo, a Alexandre, que trabaja en nuestro equipo. Se puede poner, Alexandre, por favor, llamar. Por favor, hacer este posteo. De esta forma, en dos segundos, a Alexandre le llega un mail diciendo, no te olvides de hacer esta tarea. Alexandre la hace. Puede dejar la imagen del posteo que se va a postear. El texto lo puede ir cambiando a tareas en proceso. Y una vez que lo hace, tareas realizadas. Una que está listo, copia. Y se puede colocar, por ejemplo, una columna posteo aprobado. Esto es la antigua grilla que se usaba. Hoy no se necesita usar porque dentro de WMV tenemos esa solución. Y de esta forma, ustedes pueden venir a redes sociales y postearlo automáticamente una vez que esté el posteo aprobado. Bueno, en módulo de ventas online, este módulo es muy importante porque todas las ventas que se hacen a través de la tienda online, que ustedes mismos tengan o la tienda que hace Entel, a través de tu negocio digital, van a quedar almacenadas acá. Entonces, de esta forma va a estar el status de la venta, va a estar el precio que se pagó por la venta. Aparte, esto lo va a llegar por mail. Acuérdense, le llevan por mail, ustedes entran a WMV, no necesitan entrar a la página web para ver la venta a la tienda online, sino que está unificado. Está la persona que compró, el precio que compró. Uno puede descargar la orden de compra. Y lo mismo puede hacer por Mercado Libre. Imagínense, venden por Mercado Libre, venden por la página web, no importa por dónde vendieron, todo queda almacenado. Venden a través de un chat de WhatsApp, también queda integrado. Venden a través de un chat, que no es WhatsApp, de un web chat, un chat web, también está integrado. Ninguna venta se va a perder desde que ustedes integren la herramienta número uno, que es esta plataforma de WMV, y es chilena y está hecha, pensada en ustedes para solucionar todos los problemas que tienen. Bueno, ¿qué más? Acá está, ustedes le pueden incluso cambiar el logo, si ustedes quisieran colocarle el logo a su empresa. Uno hace clic en imprimir, y acá automáticamente la orden de compra se va a lanzar para imprimir. Imagínense, está muy bueno. Ustedes no lo vieron, pero apareció directamente para imprimir. Y también se puede descargar, acá abajito se puede descargar la orden de compra. Si uno hace clic, está la orden de compra para imprimir, si a ustedes les gusta tener todo y llevar una contabilidad directamente. Que muchas veces los contadores lo van a agradecer más ahora que estamos en época de presentación de número. También se pueden filtrar las ventas en un orden específico. Se puede buscar por nombre, palabra, persona, por fecha, por estado, ver varias páginas. Todas las ventas eternas acá. Una vez que ustedes dicen, todas las personas que les compraron van a dirigirse automáticamente a contactos. Entonces, si ustedes filtran de origen, por ejemplo, WooCommerce, en este caso, todas las personas que les compraron van a pasar directamente a este módulo. Vamos a hablar de producto quizá neurálgico o más importante, cobrando mucha importancia porque Wemby es muy, muy, muy potente. Entonces, de esta forma, si ustedes vienen, voy a abrir test acá para no mostrar información sensible. Voy a mostrar un CRM vacío prácticamente con algunas tareas. Entonces, si uno hace clic en negocios, ustedes acá pueden directamente colocar acá, pueden cambiar todo. Nuevo cliente, voy a poner uno, por ejemplo. Entonces, acá ustedes, por ejemplo, tienen el caso de nuevo cliente. Imagínense que ustedes están vendiéndole a una persona, una persona que nos llamó por teléfono y dijo, ¿saben qué? Yo quiero comprarle a ustedes su servicio. Quiero comprarle un panel solar, por decir algo, ¿no? Su producto, imagínense que un panel solar. Entonces, ustedes tienen todas las columnas que ustedes pueden, inclusive, pueden evitarlas. Acá puede ser lead calificado, pero ustedes pueden, por ejemplo, primer contacto. Entonces, imagínense que una persona nos llamó por teléfono y le dijo, ¿saben qué? Yo quiero comprar. Entonces, ustedes, la persona que venden en la empresa de ustedes, o ustedes mismos, si son los que venían al negocio, simplemente hace clic acá y colocan, ok, el nombre del cliente. Yo puse cliente 1. El producto de ustedes, ¿cuánto cuesta? O sea, ¿le van a comprar un panel solar que cuesta un millón de pesos? Entonces, acá uno pone, creo que ahí puse un millón, si no me equivoco. Un millón, puse 10. Un millón de pesos vale el producto. ¿Hasta cuándo ustedes tienen, este proceso de venta tiene vida? O sea, ¿hasta cuándo tienen la posibilidad de venderlo? Porque si usted, de acá a 6 meses, probablemente ya esta venta esté caída. Entonces, ustedes pueden configurar una fecha de finalización, por ejemplo, el 31 de diciembre. Y pueden asignarle esta venta a alguien. Si ustedes dicen, ok, quiero que tal vender la tienda. Yo hice el primer contacto, pero creo que tal persona la atienda. Uno le asigna a otra persona del equipo. En este caso, le asigna a Alexandra una venta. Y ustedes también pueden decir, ok, ¿con qué persona, a qué persona le estoy vendiendo? Basta que ustedes hagan clic acá, en el más, y ustedes pueden crear un nuevo contacto. Entonces, ustedes crean el nuevo contacto de la persona con la cual están negociando. Al negociarlo de esta forma, la buena noticia es que se crea en el módulo de contactos. Y va automáticamente a MailChimp para que después ustedes puedan mandar un email más. Bueno, hay otras cosas también muy importantes. No quiero detenerme tanto, pero ustedes pueden crearse tareas. Por ejemplo, pueden crear tareas para ustedes mismos o para personas de su equipo. Por ejemplo, yo le pongo una tarea, llamar a Matías. Y digo, ¿qué tipo de tarea? Una llamadita por teléfono con prioridad media. ¿A qué persona hay que llamarle? Bueno, habría que buscar acá a Matías si te hubiese creado. No sé si tengo un contacto, si se llaman Matías. No tengo ningún contacto creado, si se llaman Matías. Si no, ustedes simplemente seleccionan el contacto. Este contacto va a quedar acá guardadito, donde ustedes pueden volver en cualquier momento a revisar el teléfono y a llamarlo. También pueden colocarle una fecha de vencimiento. Ok, el viernes, antes de las 10 y media de la mañana. Necesito que envíen un recordatorio una hora antes para que no se olviden. Un poquito, pongámosle, en el momento, a las 19.30, que les lleve un recordatorio a llamar a esta persona. Hacen clic en guardar y esta tarea va a quedar guardada en el módulo de tareas. Entonces, acá van a tener, llamar a Matías, una tarea para Ramiro Anastasi. Ramiro tiene que llamar, en este caso, a Pepe. Aparece acá. Y uno directamente puede hacer clic y puede ver todas las herramientas. O sea, pueden ver todos los contactos de esta tarea. Otra cosa muy importante que del negocio este, si ustedes quisieran, dentro del mismo software, si ustedes ingresan a el perfil, al nombre del perfil de ustedes y colocan integraciones, ustedes aquí automáticamente pueden integrar el mail personal de ustedes o mail corporativo, pero que pertenece a su persona. Y pueden enviar emails desde, este va a aparecer un botoncito acá, que diga enviar email. Y van a poder enviar un mail directamente desde el software de Wendy. ¿De qué forma va a aparecer? De la misma forma que se lo mostré hoy. Vamos a abrir un contacto, por ejemplo. En este caso voy a mandar desde una forma, desde un contacto, directamente un contacto que está creado en el módulo de contactos. Vienen acá, acá va a aparecer un botoncito de enviar email. Y se va a poder enviar un mail directamente desde el CRM o desde el módulo. También van a poner, ver métricas, cuántas personas les compraron, cuántas oportunidades creadas. Bueno, obviamente, cuántas personas se les hizo un primer contacto. Se puede filtrar por fecha acá arriba. Hay un filtro bastante potente que se puede hacer el filtro completo de lo que está buscando. Y de esta forma, cuánta plata hay. Y hay algo que yo encuentro fascinante, que es muy, muy, pero muy bueno. Acá abajo van a ver el total de la plata que tienen en oportunidad. Está estudiado de que el 5% de las personas que hacen un primer contacto compra. Porque es solamente un primer contacto. Es un contacto frío, bastante fría la relación todavía. Y a medida que va avanzando a la derecha, si ustedes obviamente están negociando ese proceso de negociación, si ustedes lo pasan a negociación, este proceso de negociación automáticamente va a trasladarse a negociación. Hay un 60% de probabilidad de cerrar este acuerdo. Entonces, si hay un 60%, nosotros tenemos algo. Es increíble. Que nuestro software lo que hace es que mide la probabilidad de que la persona compre este producto. O sea, al ver la probabilidad, uno puede saber de todo el pipeline, que se llama técnicamente. O sea, de todo el proceso de venta, uno ve la probabilidad de que esta empresa logre los objetivos comerciales. Esto antes con papel era muy difícil de hacer. Hoy con Wemby lo hacemos. ¿Por qué nuestro CRM es el mejor? Porque sincroniza con todo el resto de las plataformas. A diferencia de otros CRM que cuestan probablemente tres veces lo que es el valor económico de Wemby. Y ustedes no tienen disponible todas las otras herramientas. Recomiendo tener un CRM. Por último, y no, para no perder tanto, hacerlos demorar tanto, ustedes pueden ver, voy a abrir acá otro cliente. Ah, si ustedes tienen más de una empresa, no se preocupen. Acá arriba ustedes pueden seleccionar la otra empresa que ustedes tengan. Si son agencia de marketing, consultor, quieren revender Wemby a través de una licencia con Intel, no hay ningún problema. Ustedes pueden tener 10 clientes que le ofrecieron Wemby, cobrar el valor que ustedes han incluido en el servicio. Y acá van a tener todos los clientes que ustedes administran. Ustedes seleccionan y todo Wemby va a transformarse, va a trasladarse a este cliente. Entonces, ustedes vienen acá y pueden ver la red social de Facebook, el Instagram de su negocio, las métricas de Google también de su página web, sea que le hicieron con Wemby o que le hicieron con Dientel, con tu negocio digital u otro. Pueden ver también las ventas, inclusive hasta pueden ver el mercado libre, cuántas ventas hicieron en el último día, cuánto pagaron en envío, cuánto del valor de envío, cuánto de la venta total. O sea, todos los ven dentro de Wemby. Y como para la cereza del postre, ustedes pueden crear informes personalizados. Pueden seleccionar, por ejemplo, quieren saber el último día del mes, tienen una presentación corporativa que hacer, seleccionan Instagram, Google Analytics y todas las ventas de WooCommerce. En este caso, dicen, por ejemplo, de qué periodo, seleccionan el logo que ustedes le quieren colocar y van a ver que se genera, se descarga acá el reporte y ustedes van a descargar un PDF con toda esta información. Bueno, estamos llegando al final de esta demostración de Wemby, de esta demostración del software de Wemby. Estamos muy, 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 muy bien. Y lo último, decirles que esta plataforma está disponible en español, inglés y portugués. También hay un panel de notificaciones, van a ver todas las notificaciones. Todos los contactos que se fueron generando, ustedes pueden enviarlo a MailChimp, que es esta sincronización que nosotros tenemos, haciendo clic solamente en el botón enviar a MailChimp y automáticamente se va a enviar. Pueden descargar todos los contactos, no se preocupen que por seguridad el dueño del negocio puede exportarlos nomás o uno puede delegar accesos y también uno puede importar su base de datos para que esta base de datos esté toda en Wemby y de esa forma puedan enviar e-mails a través de Wemby o cualquier canal. Tienen dudas, tienen consultas mientras utilizan Wemby, no se preocupen. Tienen canal de contacto en nuestra web, tienen un canal de contacto acá y tienen nuestro central de ayuda con un montón de preguntas y respuestas. Inclusive hasta estamos nosotros respondiendo consultas todo el tiempo y acá pueden ver todas las notificaciones. Entonces, está hecho y desarrollado este sistema directamente para ustedes para facilitarles la vida. Así que déjenme mover acá. Esa fue mi presentación de lo que sería un poco la parte técnica de cómo utilizar una plataforma digital. Espero que no haya sido tan detallista o que no haya sido tan pesado desde el punto de vista técnico. Pero bueno, estamos acá para responder consultas, ¿o no? Claramente que sí. Gracias, Ramiro, por acercarnos. La teoría, obviamente, en su primera parte con respecto a las redes sociales, el alcance, cómo está la situación acá en Chile y obviamente en este segundo plano todos los beneficios, los alcances de Wemby, que sin duda está muy interesante desde el punto de vista de tener todo en un solo lugar. Muchas consultas de los conectados del día de hoy a quien aprovechamos también de agradecer que estén ahí conectados. Y quiero partir, digamos, con la sesión de las consultas. ¿Te parece, Ramiro? A ver cómo vamos en este ratito que nos queda detallando algunos conceptos. Lorenzo Calfil nos pregunta. Gracias, Lorenzo, por estar ahí. Nos dice, Ramiro, ¿y WhatsApp como herramienta en redes sociales que no la nombraste? ¿Lo topaste en algún minuto? ¿Se considera una red social? ¿Es una vía más? Esa es una muy buena pregunta. La voy a responder inmediatamente. Te quería pedir un segundito solamente para poder pasar y colocar, porque mientras voy respondiendo consultas, va a salir seguramente la consulta de cómo adquirir Wemby. Le doy dos opciones. Está el link acá abajo. Es en tel.cl, barra empresa, barra gestión, guión, redes, guión, sociales. Es un poco largo. No se preocupen. Ustedes prenden la cámara de su celular, enfocan este código QR que ven acá en el medio de la pantalla. Es muy sencillo. Y ahí automáticamente se hace clic y se abre el link este que está acá abajo. La tecnología es maravillosa, así que si están interesados en adquirir el software, es tan simple como mientras respondo consultas, hacer eso. No se preocupen. Si ustedes tienen dudas sobre valores o un poco más de dudas principalmente, ustedes pueden llenar el formulario que aparece ahí y de esa forma el equipo de Intel se va a comunicar. Pero idealmente que arranquen cuanto antes. O sea, creo que he respondido ahora con las preguntas que voy a responder. No quedaría ninguna duda para poder... Esa es la idea. También, disculpa Ramiro, paréntesis, también le estamos compartiendo a través del chat el mismo links que aparece ahí, ¿no es cierto? Para que también lo tengan a través del chat y lo puedan cliquear, ¿no? Así que también tenemos el correo QR y también a través del chat el equipo de Intel y la empresa le está compartiendo el link para que lo puedan hacer clic. Ahora sí, nos vamos con el WhatsApp. Nos vamos con WhatsApp. Bueno, WhatsApp es muy importante, ha cobrado mucha importancia. Recomiendo, claramente recomiendo tener WhatsApp creado. Hay divergencias en cuanto a si WhatsApp Business hace falta tenerlo, si no hace falta tenerlo. Esto yo creo que diría para... Yo le voy a pasar la experiencia que nosotros tenemos con nuestros clientes. Realmente es un tema del emprendimiento en sí. Si tienen un emprendimiento pequeño donde tienen poco flujo, no hace falta. Ahora, cuando el negocio empieza a crecer, cuando el negocio empieza a realmente ser muy, 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 muy grande, creo que crearle el WhatsApp empresa, darle tecnología está bueno porque WhatsApp empresa permite mostrar los productos que tienen, mostrar horarios, o sea, limitar los horarios. No se olviden de que cualquier persona te puede escribir. Y sobre todo, si ustedes sincronizan con Wemby el WhatsApp, o sea, realmente para nosotros, imagínense lo importante que es que lo agregamos a nuestra herramienta. Si alguien la escribe dentro de su página web, les va a llegar a la persona que ustedes designen dentro del equipo que ustedes designen dentro de Wemby a través de su página web. Y no importa si es empresa o es persona, porque siempre va a recibir el mensaje desde su correo y el contacto que se genera va a quedar almacenado en Wemby. La respuesta concreta es sí, es importante tener WhatsApp. Genial, gracias Ramiro por el aporte. Seguimos con las consultas. Gabriela Tanner, gracias Gabriela por tu pregunta y por estar ahí. Dice, no tengo una página web. He visto que hay páginas web gratuitas en todo lo que es la web también. Nos dice, a tu juicio, ¿cuál es la mejor? Para partir, quizás, Ramiro, en este mundo del internet. ¿Hay alguna mejor, una peor o cuál es tu consejo? Bueno, este es un mundo, podríamos debatir muchísimo sobre este tema, podríamos hacer un webinar solo de esto. Yo lo que le voy a decir es que nosotros hicimos durante muchos años, seguimos haciendo página web, utilizamos todas las herramientas Shopify y otras que hay. Realmente, es muy importante hacer una evaluación en el momento que uno va a hacer una página web, hacerla uno mismo, porque las herramientas probablemente las buenas hay que pagarlas, ¿no? Si uno la quiere hacer por uno solo utilizando herramientas gratuitas, ojo, porque pueden aparecer banners y cosas que al final van a perder plata, por ahí va a ser como un embudo donde se va a perder el agua por el lado. Y realmente, he visto las páginas que están haciendo los partners de Intel con mi negocio digital, el valor de las webs, o sea, realmente, no se puede, competir con otra herramienta. Entonces, en lo personal y no por nada, pero recomiendo que partan en un muy buen comienzo mirando mi negocio digital que tiene varios planes, incluso, hay un plan que viene con web incluido, o sea, realmente, es muy económico, pero se van a sorprender lo económico que es, de esa forma, a partir de la semana que viene tienen página web. El tiempo es dinero, ya se sabe la frase time means money, ¿no? Entonces, el tiempo es dinero. Muchas veces vale la pena dar un pasito para atrás para después dar dos pasos para adelante, así que evalúen bien. Es mi consejo, es evaluar bien el tiempo que van a invertir en eso, porque a veces se van a sorprender que delegarlo en algo que, en alguien que sabe hacerlo como corresponde, con las tres o cuatro cositas que tiene que tener una web, al final, entre el tiempo del estudio y programación de la web, vale la pena buscar. En cuanto a plataformas, WooCommerce es muy buena, pero hay que, alguien que sepa bien la tiene que utilizar. Bueno, y después está la otra plataforma, Shopify, que realmente hacerla uno, son buenas plataformas, pero el valor del producto es hasta más alto que el de mi negocio digital. Claramente. Gracias, Ramiro. Gracias por la... Gracias, Gabriela. Vamos con más consultas. Ya vamos a entrar a Webby. Muchas preguntas de Webby, sin duda, la veré de hoy desde el punto de vista también del uso, ¿no? Sergio Villaseca, por ejemplo. Gracias, Sergio. Dice, Ramiro, ¿hay periodo de prueba para probar la plataforma? ¿Hay planes diferenciados, por ejemplo, cantidades de redes sociales que quiero integrar o el nivel de uso, etcétera, etcétera? Lucas. Lucas, muchas gracias por tu pregunta. Todo lo que dijiste lo tenemos. Hay periodo de prueba, está disponible, es un periodo de prueba muy corto y limitado. Generalmente, los valores que están están en la página web publicados nuestros, de hecho, si pruebas el software de Wemby, se te va a contactar, se te van a ofrecer los planes. Por favor, en caso de cualquiera de ustedes que pruebe el software, venga por medio de Intel, avisen, ¿no? Porque los valores para, para, que tenemos con Intel son realmente muy diferenciados. Es un partnership muy, muy, muy bueno el que tenemos solamente para Intel. Entonces, pueden probarla, pero recomiendo personalmente, en paralelo, entrar al link, al QR que está acá abajo, acá, que está ahí abajo, que también, a ese, a ese de acá, y también recomiendo que entren al link y se registren y de esa forma ya quedan registrados como para tener el beneficio de Intel y Poder Usar. Ramiro, a nivel de, entendiendo, el tema de las lucas más menos, aproximadamente, plantea un pago mensual, va a depender por premium, no premium, tienes diferentes, digo, diferentes planes, eso. Sí, por supuesto, nosotros tenemos, son planes, igual son diferentes los planes que tenemos, o sea, son iguales los planes que tenemos en la web a los de Intel, pero el valor es muy diferente. De acuerdo. Entonces, pueden entrar a nuestros, sí, tenemos tres planes, un plan emprende, que es para un emprendimiento chico, un plan crece, que es un plan para allá cuando el negocio tiene cierta madurez y un plan premium, que incluso el premium puede comenzar en un valor que está en la web, inclusive para personas que tienen muchos usuarios, por ejemplo, una empresa que tiene 15 colaboradores y quiere administrar las ventas a través de nuestro CRM, obviamente 10 vendedores van a tener que usarlo, van a tener que usar el plan premium. En ese caso, yo recomiendo, pueden ver los planes, pero recomiendo ir a este link que está acá abajo, porque los valores realmente son diferenciados, son mucho menor y hasta podrían tener el plan premium o el valor de un plan crece en tela. Buenísimo, entonces el llamado es que hagan clic en ese QR, hagan el tab o a través del link que les estamos compartiendo para poder tener más detalles con respecto a los costos. Voy con más consultas, Bernarda Torres, gracias Bernardo, ¿se puede trabajar con Wemby en el celular y en el computador? Wemby se puede trabajar de dos formas, en el computador anda perfecto, te lo acabé de mostrar, desde el celular anda muy bien, de hecho yo muchas veces lo uso, a diario lo uso, de verdad, al final del día miren las estadísticas, todo desde el celular de Wemby, nos hemos preocupado mucho por dar una buena experiencia y también tenemos una aplicación móvil que no permite utilizar la herramienta 100% de estamos trabajando en eso, pero realmente hoy día el futuro va, como decía, a esto del meta que se está hablando, entonces creo que el futuro va a ser entrar a través de la web y te permite usar todas las herramientas, no habría necesidad de ocupar la aplicación móvil de Wemby para hacernos un bloqueante, de ocupar espacio en su teléfono si es que quieren usarlo, solo conozcan el usuario y contraseña de acceso a Wemby y listo. Gracias Bernardo por tu pregunta. Gracias Ramiro, a ti por la respuesta también. Vamos sumando Isidora de Benito, gracias Isidora. Una pregunta, ¿toda la plataforma o todo lo conversado funciona también para servicios? Porque dice, mi empresa no vende productos sino servicios, tales como yoga, pilates, terapia, etcétera. Quiero sumarme a esta pregunta porque siempre la hago cuando estoy con especialistas al otro lado y aparezco disco rayado, estimado Ramiro. He tenido distintas respuestas, pero ¿mito o realidad que la venta de servicio o de producto a través de internet uno cuesta más que el otro por ser intangible? Bueno, la verdad de las cosas es que yo me atrevo a decir que por lo menos en lo personal para mí es mito, nosotros vivimos, o sea, nosotros vendemos nuestro servicio. Exacto, lo mismo. El otro es un SaaS, SaaS significa software as a service, software como un servicio. Vendimos muchas veces servicios de página web, vendimos muchas veces servicios de community manager, tengo muchísimos clientes que venden servicios. La verdad que los resultados son muy buenos para ambos. Ya. Incluso, muchos servicios venden mucho más que productos. Mira. ¿Por qué? Porque lo intangible, si bien uno lo ve como algo que no lo puede tocar, pero también existe la facilidad de que el producto llegue mucho más rápido. Claro. Entonces, no, tu pregunta no es disco rayado, es una pregunta realmente súper importante, súper interesante, y no hay ningún bloqueante para nada de utilizar Wemby o herramientas que he mencionado para un servicio. Está perfecto. Yo hablo muchas veces producto y servicio, pero para no ser repetitivo digo producto, a veces digo servicio, pero no, ambos pueden utilizar. Y sobre todo, es muy importante para el CRM. Los servicios para CRM te ordenan muchísimo. Yo realmente recomiendo que utilicen administren todos los clientes, porque con Wemby en tu caso podés administrar todos tus clientes que le estás vendiendo y ofreciendo tus servicios, no sé qué servicio es serada, pero un servicio, por ejemplo, contable, que le ofreces servicio contable, en el CRM podés tener todos tus clientes a los cuales le estás ofreciendo tu servicio, lo podés tener en el CRM. Entonces, CRM tenés que tener. Si vendés servicio más que producto, tenés que usar CRM. Es crucial para esto. O sea, tenés que usar para un servicio, un CRM. Y para un producto, tenés mercado libre y otras herramientas también. Claramente. Gracias, Ramiro, por la respuesta. Vamos con más consultas. Carolina Besa. Gracias, Carolina, por estar ahí. Una consulta. Si compras Wemby, accedes a Canvas a la opción Premium o a la gratis o a la gratis de Canvas, me imagino, ¿no? No, nosotros tenemos un acuerdo con Canva en el cual permitimos utilizar el software de Canva dentro de la herramienta. No es a través de un plan Premium de Canva, es así, pero Canva tiene una capa gratuita y una capa inicial muy, muy, muy amplia. Sí permite ciertas imágenes que, por ejemplo, son pagadas fuera de la plataforma, utilizando dentro de Wemby, están, tienen acceso, pero no, 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 no es un plan Premium el que adquieren a través de Wemby. Hasta porque Canva fuera Wemby, el valor probablemente es multiplicado algunas veces el valor de Wemby con entero. Absolutamente. Claro que sí. Canva dentro de... Gracias, Ramiro. Gracias por la consulta. Atento entonces, Carolina, con aquella respuesta. Jorge Watson también nos va preguntando y aquí un poco de materia y está buenísima, por eso te la quería también comentar. Con respecto a la posibilidad de, lo comenta, de poder postear en diferentes redes sociales dentro de Wemby, dice, ¿no debiesen ser comunicaciones diferentes para cada red social ya que tienen públicos distintos? Y la consulta, no sé si te concuerdas conmigo, aplica un poco en materia de Wemby pero también un poco en materia de libro, ¿no? De esto, de los públicos distintos. ¿Cómo lo ves tú? Yo lo veo como que sí, es real. Si bien está muy conversado en la cantidad, voy a hablar primero de la cantidad de posteos, está muy hablado de cuántos posteos se deben hacer, se habla de que más de un posteo por día, Sebastián de hecho nombró de eso, más de un posteo por día es mucha información. Yo creo que todo depende de la capacidad del negocio. Si tienen capacidad de hacer de diferente materia para diferentes redes sociales, bienvenido sea. por supuesto que la persona que busca algo que ofrece un servicio por Twitter es diferente de lo que ofrece por Instagram o del producto que, sí, tienen sus variaciones, pero hay emprendimientos, probablemente, muchos de los emprendimientos, de los cientos de emprendimientos que están atendiendo este webinar, es que son muchos, seguramente muchos de ellos tienen, recién están empezando con este tema de comunicaciones. Yo creo que no hay nada más optimizado que hacer un mensaje que sea, que pueda ser horizontal para todas las plataformas y con menos de tres, cuatro minutos dejarlo posteado. Tienen capacidad, claro, pueden, es verdad, pueden programar en diferentes, de hecho nosotros un web y lo hacemos, pero no es que eso sea un bloqueante para que trabajen y creen contenido a través de una plataforma que permite de esta forma programarlos. Buenísimo. Escribirlos y dejarlos posteados. Genial, gracias Ramiro por la respuesta. Atento entonces Jorge con aquello. Ana Karina Flores nos hace dos preguntitas, aprovecha el posteo, dice, y no castiga Instagram por postear desde fuera de su aplicación o de su plataforma y también nos pregunta si acaso deja marca de agua los posteos desde Webby. No deja marca de agua, eso es fundamental, eso sí sería grave, no deja marca de agua, en el caso de que usen Webby no aparece ninguna leyenda que diga posteado por Webby, que utilicen la herramienta paga, no aparece nada de eso, a diferencia de otras plataformas que sí lo hacen. Correcto. no hay limitación de posteos, no hay limitación de redes sociales, pueden publicar en todas, todas las veces que necesiten. Y tampoco hay castigo. La verdad que se ha hablado mucho de tema de castigo por afuera, antiguamente se castigaba, yo te voy a hablar un poco de la experiencia que tenemos, nosotros con Webby tenemos también miles de clientes utilizando esta plataforma y realmente no hemos, no ha sido relevante, o sea, no hemos visto un número relevante o un reclamo relevante o de hecho tenemos clientes de las marcas más conocidas del retail o más conocidas de Chile y también que no son de Chile y la utilizan y realmente no ha sido relevante para el número, o sea, no es como que le ha tocado un poco tanto las impresiones de los posteos, etcétera, hasta porque también se puede hacer publicidad paga dentro de Webby. Buenísimo. Gracias a Ramiro por el detalle, claramente atenta entonces Ana Karina con respecto a aquello de los posteos y de si acaso Instagram podría estar castigado. pero es una pregunta inteligente porque se ha hablado mucho de esto, es algo que que se ha leído mucho, entonces, Gabriel, está muy buena tu pregunta. Buenísimo. Mira, Mariana Río nos comenta, ¿hay alguna ayuda en cuanto al aprendizaje del uso de la plataforma, un tipo de mentoría o capacitación una vez contratada? Sí, hay una capacitación en el momento que comienzan a trabajar con Entel, que comienzan a trabajar a través de esta forma que conversamos, hay una capacitación inicial para poder sincronizar todas las redes sociales, se hace, en este momento estamos haciendo capacitación uno a uno, y ojalá que podamos seguir manteniéndolo, pero bueno, nuestro equipo tiene cierta capacidad porque han entrado bastantes partners y bueno, por ahora venimos, así que si se inscriben ahora en orden de prioridad los vamos a atender, así que corran a buscar información sobre eso. Sí se hace una capacitación en la respuesta uno a uno de cómo hacerlo, independiente de eso, la plataforma intuitiva, hay videos dentro de cada modo de cómo hacerlo, blog.wembi.com están las tendencias de marketing digital y soporte.wembi.com está la educación de alguna forma de cómo hacerlo a través de videos o texto que creamos y hay un chat dentro del software. Buenísimo. No se nos ocurre otra forma más de hacerlo, hasta WhatsApp tenemos, si llega a haber alguna porfa, avisen. Me avisan, voy a tocar la puerta, hago un puesta web. Se tocan la puerta, claro, le paso la dirección acá. No hay problema. Gracias, Raviro. Te voy con las últimas consultas ya por el honor al tiempo. Daniel Buchner, ¿se integra con algún software o con el servicio impuesto interno directo para tener una contabilidad también? ¿Se puede también registrar ventas presenciales como esa experiencia? Mira, a través de Wembi nosotros tenemos un partnership no incluido en los valores, en los planes básicos. Tenemos un partnership muy reciente con una empresa que hace esto, que sincroniza directamente las finanzas y está, la verdad, que es muy potente el software de Chipax que de ahí le voy a pasar ese contacto en caso de que sean clientes de Wembi lo pueden hacer a través de Wembi y entiendo que Entel también tiene una solución, una solución. En el caso de este partnership que estamos hablando de impuesto interno lo estamos desarrollando en este momento, pero sí va a haber porque sabemos que es una necesidad y todo lo que es necesidad tratamos de cubrirla. Pero también con suerte en el marketplace de Entel porque hay soluciones para esto. Lo que sí, claramente, no integradas en este momento con Wembi, pero tampoco es un bloqueante. Si lo que necesitan es que entre una venta y la venta vaya a impuesto interno y se haga la factura inmediatamente de la venta que se hizo a través de WooCommerce, por ejemplo, tranquilamente se sincroniza cualquiera de estos sistemas, el Entel o el partner nuestro, se sincroniza directamente a impuesto interno. Buenísimo, gracias Ramiro. Voy con la última consulta y está buenísima, la dejé al final porque creo que da para un conversario. Manuel Ibar, ahora Ramiro, ¿crees que se puede vender en la actualidad sin redes sociales? Qué buena pregunta y complicada de responder esta pregunta, Manuel. Me gusta el desafío de responder esta consulta porque también es muy amplio de si se puede vender. Yo creo que un producto sí se puede vender, todos los productos se pueden vender y no solamente la red social, lo que sí es que hoy existe un tema de credibilidad muy fuerte. No sé si te acordás que antes cada vez que alguien iba a comprar entraba a la página web. Por ejemplo, el proceso ustedes saben cómo es. Ustedes, por ejemplo, van a comprar a una compañía que se llame, no sé, cualquier nombre, un panel solar que se llame Solar Solar algo, Solar Prime, por ejemplo, entonces uno coloca el nombre en Google, va a Google, coloca el nombre, una vez que aparecen todos los resultados, siempre van a aparecer la empresa en caso que exista, ahora incluso a la derecha aparece Google My Business, aparece la dirección, el horario, etcétera, uno hace clic, uno ingresa a la página web, con los restaurantes pasa igual, los hoteles pasan igual, uno lo busca en Google, entra a la página web y ve qué tan creíble la página web. Antes nos quedamos con ese proceso, hoy avanzó un poquitito más ese proceso, ya la gente busca encontrarte también en redes sociales. para muchos usuarios millennials o usuarios jóvenes o muy acostumbrados a comprar online, yo compro todo online, si ingresa la página web hasta a veces cobra menos relevancia porque uno busca en Instagram, por ejemplo, a uno le gusta ver cuando uno va a comprar en un restaurante que te recomienda, va a pedir delivery, si bien uno a veces puede no comprar por la página web porque compra a través de una de las plataformas de venta de comida online, pero si a uno le gusta ingresar a Instagram para ver los platos de la comida. Entonces, la respuesta es, yo creo que sí se puede vender, no es un bloqueante, pero claramente la potencia que puede tener la venta, el proceso de venta, yo creo que por un lado es mucho menor si no están en redes sociales, si no tienen página web, o sea, es muy baja. Si no tienen página web y encima no tienen redes sociales, continúa siendo baja. Y para los que venden servicio o software de una forma más subgenery, no tener un CRM o un sistema integrador, realmente la potencia es mucho menor porque existe esto de que los contactos que no atendés se pierden. Buenísimo. Cuando los equipos crecen, se pierden los contactos, se olvidan los contactos y ustedes no se dan ni idea de la cantidad de contactos y de lo que duele perder todos estos contactos que alguna vez hicieron y a veces lo respondió la community manager o un vendedor y quedaron perdidos. Eso es lo bueno de tener una plataforma que ordena mucho. Claramente que sí, Ramiro. Te quiero, doce del día, ya estamos justo más o menos en el tiempo. Te quiero agradecer, Ramiro, gracias por tu disposición, por la buena onda, por acercarnos todo lo que tiene que ver justamente con las redes sociales, más allá, obviamente, los beneficios, como te dije, de Wemby, que sin duda son muy, muy interesantes y desde el punto de vista de cómo en un solo lugar te simplifica y te hace más productivo, sin duda. Te quiero mandar un abrazo, Ramiro, que tengas una muy, muy buena tarde, una linda jornada y estaríamos en línea en las próximas oportunidades que Dios me permita poder acercarnos más y contenido y profundizando aún más. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y sigamos potenciando esta industria digital que realmente es tendencia, es muy fuerte y Entel va en el camino correcto y creo, sin duda, la potencia que está teniendo a través de este marketplace y todas las herramientas que están exponiendo y el material, sobre todo, que les va a llegar por mail, registrense por mail, porque es muchas las cosas. Así que gracias a ustedes, que tengan un excelente día y acá los esperamos. Un gran abrazo. Gracias, Ramiro. Gracias, Ramiro. Ahí estábamos con Ramiro de Wemby finalizando la sesión del día de hoy en este webinar de las redes sociales de la implementación y obviamente en la puntual de Wemby. Agradecer a cada uno de los que están conectados. Recordarles solamente que el equipo de Entel Empresa en este minuto les va a estar compartiendo a través del chat un link que los va a llevar a un e-book o una infografía donde puedan tener consejos para construir campañas de marketing digital efectivas. El equipo de Entel, obviamente, a través del chat les va a estar compartiendo dicho link para que puedan descargarla y sigan visitando la gran cantidad de contenidos disponibles que hay en Comunidad de Empresas de Entel. Lo vimos en el video inicial. Quienes se lo perdieron pueden ver, digamos, ahí también le estamos dejando a través del chat el link de la Comunidad de Entel donde tienen mucha información y de forma gratuita para que puedan acceder a ella, revisarla, descargarla e interiorizarse aún más en este mundo digital que, como lo conversaba Ramiro, vino para instalarse rápidamente con esto además de la pandemia. Recordarles que se fueron también conectando durante la sesión que ahora, en un ratito más, a partir de la tarde, les vamos a estar haciendo llegar a vuestros correos electrónicos como siempre la grabación de la sesión completa, el video de inicio a fin para quienes se perdieron en algún momento o se conectaron más tarde y también la presentación que nos mostró a nivel de presentación, no la plataforma, la plataforma va a quedar grabada en el video, lo que nos hizo la demo, pero a nivel de la presentación en PDF para que puedan descargarla a ustedes y tener toda la información ahí a manito para que puedan volver a revisarla y también, ¿por qué no? Compartirla con vuestros correos, con vuestros compañeros de trabajo o con quien estimen. Sí, de nuestra parte, en nombre del equipo de Propime y en el equipo de nombre de Entel Empresa, agradecerles habernos seguido en este ciclo que tuvimos de sesiones, ¿no es cierto? Cerca de siete sesiones que estuvimos entrándonos y profundizando en importantes contenidos del ámbito de la digitalización de los negocios. Que tengan un lindo miércoles, una buena tarde, una linda jornada y nosotros nos vamos a estar viendo en lo que es la cartelera el próximo este día viernes diecisiete, ¿no es cierto? De diciembre vamos a estar realizando una nueva versión del ciclo reactiva digital, vamos a estar hablando de la aceleración comercial para pymes, las ventas, cómo impactan, qué tengo que hacer para mejorarlas y también justamente que va a estar en la importancia de la firma digital con respecto a los procesos del certificado digital tributario, ahí vamos a estar con nuestros partners de firma digital también compartiéndole, estoy dejando en el link en el chat también el link del formulario, ya empezamos a enviar la invitación en los días anteriores y también estamos reforzándolo en lo que queda para que también nos podamos a volver a revisar y ver y conectar el día viernes diecisiete, siempre diez treinta de la mañana con estos interesantes temas, las ventas y la firma digital, el tema tributario, no menor, ya está instalado hace un ratito, así que quienes tengan un tiempito, agéndense por ahí el día viernes diecisiete para volver a conectarnos. De mi parte, un gran abrazo, que tengan una linda jornada y será hasta una próxima oportunidad. Chau, chau, gracias.